...de la gobernadora. Marco Bonilla, el alcalde panista de la ciudad de Chihuahua, anunció la construcción de una planta procesadora de residuos para la capital, por lo que contrató a dos despachos por 4 millones de pesos para que lo asesoren. Lo que no anunció Marco Bonilla son los múltiples señalamientos de corrupción en los que se ha visto envuelto el despacho llamado IDOM, despacho que fue el consentido de Rafael Moreno Valle, ya que cobró 90 millones de pesos por elaborar 9 ordenamientos urbanos y ecológicos en la zona Audi, de los cuales nadie conoce los documentos finales. También esta empresa fue uno de los despachos afectados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ya que había logrado tres contratos, uno de ellos gracias a Rosario Robles. ¡Suscríbete al canal! Y pues sí, según la producción ya estamos al aire, totalmente en vivo. Este es su programa El Punto G de la Política. Ya sabe usted que por 50 minutitos estaremos estimulando los hechos políticos más relevantes de la ciudad, del estado, del país y ¿por qué no? del mundo mundial. Y todo esto con el objetivo de provocarle a usted sarcasmos múltiples y placenteros. Son las de la tarde con 5 minutos, aunque yo no confío mucho en el reloj amañado de la producción. Bueno, de hecho aquí dice 2.8, yo creo que son 2.5. La temperatura es de un chingo de grados. Ya se está alivianando, ¿vea la temperatura? Parece que esta semana no va a ser frío, pero pues todavía nos quedan algunos frentes por vivir en esta temporada. Esta es una producción de Red Note Chihuahua y en los controles se encuentra el famosísimo. Y cabrón, hoy no compartí, carnal. Nomás entré de lleno, chinga. Sí. Quiero saludar al famosísimo productor de Chihuahua, ¡consentido! Incluso dicen que a veces hasta lo manosean en el videobus. Él es Samuel Sinaloa. ¿Cómo andan, mis amí? Hijo de la chinga, no respeta a la gente, ¿va, mis amí? No pueden ver algo bueno porque ahí van todos. No, te digo ya, anda todo morado, ya uno por el mundo. ¿Cómo andas, güey? ¿Listo para la bohemia? Sí, güey. Hoy es miércoles de bohemia para que por favor le sintonicen. Bueno, sintonicen no es correcto en streaming, mister. No, ¿verdad? No, antes era porque la banda, ¿verdad? Ajá. El espectro, ¿no? No, no, entonces conéctense. Denle click a la página de bohemia-mx. Hoy tendremos homenaje a José Alfredo Jiménez. Estará el gran maestrazo Jesús José Rodríguez, que es un tenor. Le aseguro que se va a pasar bien. Por cierto, hoy va a ser el programa aniversario. La bohemia cumple un año, un año ya de bohemia. El 19 de enero fue el primer programa que transmitimos en la bohemia. ¿Cómo es? Sí, güey. Ya se me notan las patas de gallo y las ojeras, güey, de tener dos pinches programas y mucho estrés. ¿Ustedes creen lo mejor que tener un programita y venir a decir pendejas es fácil? No, la verdad es que sí, es un jalecito. Y tener dos programas gracias aquí al apoyo de Red Note Chihuahua. Y pues estamos contentos porque hoy cumple un año de bohemia. El punto G ya tiene más, obviamente. Este año cumpliríamos los dos, ¿verdad? Aquí en Red Note. Tenemos uno y medio, tenemos uno y medio. Y bueno, pues todo gracias a ustedes que nos hacen el favor de perder y desperdiciar su vida poniendo estos pinches programas chafas. Y sus datos, ¿verdad? El que no esté en Wi-Fi. Bueno, pues hay mucho tema, hay mucho chinelo y es momento de presentar, ya sabe usted, el lujo de Red Note, el encantador de grillos, el Mauricio García del siglo veintiuno. Quiero saludar a mi co-conductor y amigo licenciado Fernando Villarreal. Se hace que te equivocaste ahora de... ¿Pasó, güey? No, parecí yo. Fer anda ocupado en otros temas. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Ya le invertimos a buena conducción o qué? Bueno, no, no, no. Obviamente nuestro conductor no es Fernando Villarreal. Quiero saludar con mucho gusto a un excelente amigo y es realmente la oposición en Chihuahua. Es el que ha tenido la valentía de sacar temas públicamente. Al queridísimo regidor Eliel García. ¿Cómo estás, Eliel? Ah, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Toño. Y aquí un saludo. No sé en qué cámara estamos, pero saludo a tu amable audiencia y a todo el público que tenemos aquí presente que nos hace este relajo sabrosón. Oye, un año medio de tu programa estás comentando. Yo me acuerdo cuando estaban así. Sí, fíjate nada más. Así con los moquitos. Sí, mira. Ya con canas y todo el pedo. Ahora ya. Oye, sí, güey. Qué buena onda. Creo que el 14. Felicidades. El 14 o el 16. A mediados de junio. A mediados de junio del 2022 empezó el punto G de la política en su segunda temporada aquí en Red Knot. En este en en la primera temporada estuvimos en otra casa productora y luego después aquí Mr. X, el dueño Red Knot. Ruegue, ruegue. Por favor, cabrón. Hazme famoso, güey. Vente para acá. Cuánto quieres? Yo te pago, no te cobro. Ándale, pues, cabrón. Bueno, pues vamos a Red Knot. Están y la red. Pero las regalías están buenas. Fíjate que sí. Y lo estoy viendo aquí. Algunos personajes un poco. Ahorita estabas hablando de los frentes fríos. El único frente que no queremos es el frente opositor. El frente opositor. Sí, el frente amplio opositor. Es el frente más frío de todos. Sí, sí, la verdad es que frío o caliente cuando quieren. Bueno, tibios. Ándale. Me gusta más. Muy tibiazones. Sí, más tibios ni para allá ni para acá. Oye, iniciamos con el video de intro. Este comentamos de una empresa española que pues ahora sí que vamos a decir se asocia porque hay que decirlo. Aquí nuestro nuestro flamante Marco Bonilla, cero trabajo, pura grilla. Pues este tiene socios, tiene socios, no tiene proveedores, tiene socios. Entonces se asocia con una empresa española de dudosa reputación para el tema de que de una planta platícanos tú que estás en Cabildo. Sí, fíjate. Bueno, hace hace unos días dio la la noticia el alcalde que es esta empresa de la cual se me va el nombre. Fíjate, cuando fue el tema de las luminarias lo traía muy presente, Teletec, Teletec. Vuelve a suceder lo mismo. No, nosotros en su momento señalamos esta empresa de Teletec de las fallas que había cometido en otros municipios del país. Sí, a lo largo del país. Sí, a lo largo del país. Uno de ellos pues es allá en Veracruz, en el estado de Veracruz, en algunos municipios, en el estado de México. Y bueno, ahora también está esta empresa que se va a hacer cargo de esta planta, bueno, del estudio en todos los temas para la creación de infraestructura de esta planta tratadora y recicladora de residuos de la basura. Sí. Este, que bueno, ha sido señalada en diversos países, tales como España. Este fue, también hubo algunas anomalías con el ex gobernador de Puebla, este ya fallecido. Sí, sí. Bueno. Sí, el último gobernador panista. Bueno, entonces ha tenido algunos señalamientos en algunos otros países y bueno, nosotros lo hemos hecho saber también, pues que bueno, esperemos y no, en Chihuahua pues no estamos exentos de que vuelva a suceder lo mismo, tal y como lo dijimos en la empresa de Teletec, lo cual resultó totalmente cierto. No, totalmente. O sea, la verdad es que la cochinada que están haciendo con las luminarias, muy caras, un contratazo de 600 millones en varias etapas, pues en varios años, pero vemos que parecen series de Navidad, o sea, ya neta no duraron nada. Parpadean. Parpadean mucho o azulean y bueno, en fin, este, uno de los mayores fraudes que intentaron hacer en administraciones anteriores y que ahora está concretando un poquito más sutil y discretamente, este Marco Bonilla, son las luminarias en Chihuahua y ahora quieren hacer esto. Tienes por ahí una nota, mi querido Sam Olson, este, vamos a leer qué es lo que nos comentaba el mismo regidor a entrevista con algún medio de comunicación. ¿Sí te la mandé, güey? Sí, ¿verdad? No, ahí está, mira. Dice, lamentamos que nuevamente el municipio se vincule con empresas corruptas. El Elgar, sí, esta es una nota del 11 de enero, la semana pasada, por ahí un medio de comunicación fue a recoger su opinión. En donde ahí podemos ver el nombre de la empresa. Sí, el regidor y coronario de la fracción Alicia de Morena, el Ayuntamiento de Chihuahua, Eliela Alfredo García Ramos, se posicionó tras que el alcalde, Marco Bonilla, diera a conocer que una de las empresas encargadas para la construcción del complejo ambiental del Centro de Economía Circular, sea IDOM. O IDOM. IDOM. Este, todo parece indicar que el alcalde es mal asesorado, dice el regidor, pues mientras él sale a medios de comunicación a resaltar, entre comillas, las bondades de IDOM, la empresa española fue de las que hicieron un negocio durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla, adjudicándole al menos 90 millones de pesos para elaborar ordenamientos urbanos y ecológicos, de los cuales hasta hoy no se conocen los documentos finales, indicó el regidor Elgarcía. La empresa IDOM, o IDOM, fue de las contratadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para la construcción del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, proyecto en el que, según fuentes periodísticas, IDOM logró tres contratos gracias a la intervención de Rosario Robles, en el centro titular de la Sedatu y quien protagonizó varios casos de corrupción durante dicho sexenio y que incluso terminó en el bote, ¿verdad? Está Rosario. El regidor Elgarcía destacó que la información presentada por un medio local señala que los contratos logrados por IDOM en el proyecto de Peña Nieto en Texcoco eran para intervenir en la planeación de zonas de privilegio alrededor del aeropuerto, entre las que se encontraba, fíjense nada más, convertir el actual Aeropuerto Internacional de México Juárez en una zona residencial exclusiva, en algo así como Santa Fe, luego en el que se construirían plazas comerciales, parques y desarrollos inmobiliarios que solo traerían beneficio a la clase acomodada. Me suena, me suena como un cabrón que le gusta tumbar cerros para favorecer a una constructora local, ¿verdad? Ándale. Pero bueno, eso sin contar que en los proyectos restantes estaba el construir alrededor de 52 mil viviendas alrededor del entonces aeropuerto y por último se le pidió que diseñara la estrategia territorial del entorno inmediato del Naim de Texcoco para la construcción de la Aerotrópolis que son los negocios inmobiliarios que se pretendían crear alrededor del nuevo aeropuerto de Texcoco. Luego dice literalmente el regidor, uno pensará que como en cualquier empresa pública se le pide a los empleados la carta de no antes de entes penales o policíacos para saber la honorabilidad de la persona a la que se contrata. El gobierno municipal debió haber hecho lo mismo con IDOM o investigarlo. Esto nos preocupa grandemente, pues tras las palabras del alcalde Marco Bonilla pareciera que sus asesores no hicieron su trabajo de informarle los actos de corrupción de esta empresa en Bilbao, España o a lo mejor si les dieron el antecedente y eso fue lo que le gustó, güey. Claro. Que es de moche rápido la empresa. Que no se va a batallar con ese asunto, ¿no? Mientras circula el moche. Hasta ahí si quieres, carnal. Bueno, esa es la entrevista que recogieron aquí del regidor a mi izquierda y derecha de ustedes la semana anterior. Entonces, fíjense nada más. A tu izquierda. Es una buena reflexión la que haces, regidor. Porque dices a un empleado, a un ciudadano siempre le piden carta de antecedentes penales o policíacos. Cosa dudable, para empezar, constitucionalmente. Claro. Pero se la piden las empresas. Sin embargo, cuando estos gobiernos buscan proveedores pues les vale madre el antecedente que tengan, ¿verdad? Sí, fíjate que bueno, lo comentan, ¿no? Al cabo, un municipio pues no va a poner el dinero, van obras quien lo va a financiar. Sin embargo, pues nosotros lo decimos, lo dejamos de manifiesto, que venga de donde venga el presupuesto, pues tenemos que eficientarlo de la mejor manera. Y creo que estamos en las mejores condiciones. Yo siempre lo he dicho, no hay otras empresas que cumplan con los requisitos y especificaciones que se requieren para la implementación de este proyecto con mayor honorabilidad. ¿Por qué siempre tenemos que caer en este tipo de empresas que ya han sido señaladas? Digo, ya una vez pasó con Teletec, ahora con AIDOM, que ahorita, bueno, ya se me quedó bien grabadillo el nombre. ¿No hay empresas más honorables que estas? O sea, ¿por qué? Y lo dices tú, ¿acaso son las que buscan? Porque son las que no estarían batallando con estos temas de los moches. Es una suposición, ¿no? No, no, bueno, no se necesita ser muy mal pensado, simplemente un poquito de sentido común. A ver, este, Teletec es una empresa ya, o sea, sumamente, vamos a decir, señalada, denunciada, con problemas legales. Ya incluso, recordemos, habían intentado entrar Teletec y lo tumbaron por hacer marrana y media con este asociados, vamos a decir, los subcontratistas aquí en Chihuahua. Y creo que fue en el trienio de Javier Garfio y los tumbaron. Así es. Ahora regresan y si les abran la puerta completa y les dan 600 millones, pues, ¿por qué será? Y de hecho fueron los regidores panistas quienes señalaron en ese momento a la empresa Teletec por los antecedentes que habían tenido en ese momento cuando Garfio era el presidente municipal de Chihuahua. Sí. Y ahora resulta que están ellos en el gobierno, lo señalamos nosotros y dicen, pues, es que es la única empresa que se registró. Digo, creo que la convocatoria debe ser más transparente, amplia, aunque se presume de que este gobierno es el primer lugar en transparencia en la República de Chihuahua. Pero bueno, habría que ver qué es lo que se transparenta, ¿no? No, no, no. Bueno, o sea, a ver, no resulta que ninguna empresa que se dedique a las luminales en todo el país le interesó un contratito de 600 millones. Claro, claro. No mamen, no mamen. Pero a qué iba con esto de recordar a Teletec? Pues que son empresas solventes que pueden soltar un moche por adelantado. Entonces esta empresa española, pues obviamente también. A ver, como les decía, no se necesita ser muy mal pensado. Si ya se intentaron hacer el negociazo de su vida con el relleno sanitario, primero lo hicieron con el terreno, hicieron un negocito, que era el inicio de todo el negocio completo, que era comprar, les sueltan. Terreno sobre precio. Exactamente, les sueltan un millón de pesos a ese terreno de Marco Cuesta por concepto de renta. No había ninguna justificación para rentarles antes de comprarles. Y luego les compran por 31 millones un terreno que puede valer 11, 12 millones de pesos. Si hubo una justificación, nos la comentaron. Decían que ese millón era como para amarrar el contrato. Para que no se los fueran a ganar. La especulación comercial. A ver, existe la figura de la promesa de contrato. Claro. O sea, el igualismo compraventa puede estar sujeto a cláusulas de cuestiones a futuro. O sea, no era necesario soltar un millón de pesos. Claro. Pero bueno, y lo hicieron su negocio con el terreno y el negocio redondo iba a ser presumiblemente con la familia Cruz de Jorge y Jaime Cruz para el relleno sanitario de la concesión por 30 años de su vida, que tengan su buen ingreso, que tengan sus millones. Se les cae. Entonces, ¿cuál es la reacción, deja tú del presidente municipal, la reacción de esos grupos de poder económico que tienen las pezuñas puestas encima del presupuesto municipal? Pues primero, le ordenan al presidente municipal que cancele 131 rutas de recolección de basura, que también ustedes lo señalaron en Cabildo. Fueron contratos cancelados de forma anticipada, ¿no? De forma anticipada. El contrato terminaba este año, en el año 2024. De algunas. De algunas, ah. Se decide, el año pasado nos lo ponen, nos presentan el proyecto, se decide que se cambien los contratos a empresas que van a proporcionar de vehículos para la recolección de basura en mejores condiciones, nuevos, y según esto las condiciones del contrato iban a ser diferentes totalmente. Pero bueno, nosotros revisando los números, pues vemos que sí hay un aumento, ellos justifican siempre estas prácticas, estos proyectos. Un aumento en los montos. En los montos, exactamente. Entonces, bueno, la justificación es que la ciudadanía va a recibir un mejor servicio y demás, cuando nosotros, pues bueno, si existe un contrato y si dicen que hay algunas empresas que no cuentan con la suficiente estructura de los vehículos para la recolección de basura en caso de que alguno de ellos presente algún siniestro, pues bueno, yo creo que existe un contrato en el cual nosotros debemos de exigirle. De hecho, nos lo comentaron que ellos estaban preocupados por los empresarios porque incluso a ellos ya no les salía, ya no era negocio, este giro y demás. Entonces, pues ellos se habían acercado a... A rogarle, cancélame el contrato. Al presidente municipal que les cancelara, por favor, el contrato. Nosotros, oigan, hubo un contrato de inicio y yo creo que hay que darle el término del mismo y están obligados a terminarlo. Yo creo que nadie firma un contrato ni le entra al negocio si sabe que no le va a salir. Claro que le sale, nosotros viendo los números, son millones de pesos mensuales los que se van. Evidente, el precio de la gasolina, del diésel, pues no ha aumentado significativamente desde la firma del mismo a la fecha. Entonces, si la justificación es esa, si la justificación era darle un mejor servicio a la ciudadanía, la justificación, no, nosotros siempre lo dijimos, se tiene que terminar ese contrato y bueno, ya cuando, al término del mismo, pues ya veremos las condiciones para ver de qué manera se va a emitir la nueva convocatoria. La mayoría, pues siempre nos aplasta. No, obviamente. Entonces, pues bueno. Sí, obviamente, son minorías. Hay mucho que hacer. Sí, son minorías, es complicado hacer mucho al respecto, pero con decirlo en voz alta y que la gente se entere, eso ya es mucho. Oye, ¿y no te has enterado de algún proveedor que no esté tan de acuerdo con la presidencia municipal y que haya demandado por la rescisión anticipada? ¿Alguna demanda? No. Habría que estar pendiente, eh. Habría que estar pendiente porque no creo que a todos se les vaya a renovar a los mismos. Van a sacar a unos para meter a nuevos proveedores y vamos a ver si a alguien se le va a liquidar. Si no hay demandas, pues por lo menos una liquidación por terminación anticipada del contrato o lo que le llaman una rescisión injustificada. Porque fíjate que nosotros sí lo comentamos, lo comentamos allá al interior, el equipo. Evidentemente hay un acuerdo entre los proveedores y el mismo municipio. Se tuvieron que haber sentado, tuvieron que haber acordado algo. No quiero decir cómo. Cómo nos imaginamos que se llevó a cabo este acuerdo. Pero tuvo que haber algo de por medio porque sí, como tú lo comentas, a nadie le conviene que te quiten un contrato de un año. Es un contrato mensual. Es muchísimo dinero, es muchísimo dinero el que se te va y al cual estás obligado a dar el servicio y al cual está obligado el gobierno municipal a pagarte por ese servicio. O sea, tuvo que haber un, no sé, un finiquito, algo, algo. Pero bueno, son cosas que quedan en el aire y únicamente nosotros lo que podíamos señalar en su momento, lo dijimos en la mesa de Cabildo, es que se termine el contrato. Sí, no, y esto es una cuestión legal incluso aunque no estuviera dentro de las cláusulas de un contrato. Si tú rescindes de forma injustificada, de forma anticipada a lo que te comprometiste, puede haber consecuencias legales en tu contra. Puede haber alguna pena o incluso demandas. Bueno, hacen esto, hacen esta marranada de cancelar 131 rutas de forma anticipada. Y ahora, porque iniciamos la reflexión diciendo de que se les cayó el negocio del relleno y cómo lo van a suplir. Bueno, pues ahora, la segunda, la segunda acometida es esta. Que de hecho, antes de continuar, el mismo contrato nosotros lo estuvimos revisando, lo decía y lo mencionaba, que por cada cierto número de unidades para las rutas, no recuerdo si son seis o eran, o diez, que también ese era uno de los argumentos que decían que de pronto se quedaba un camión parado, tirado, ponchado o algo y no había cómo solventar el servicio ese día. Los proveedores están obligados a tener adicionalmente un vehículo por cada cierto número de rutas. Entonces, digo, los términos y condiciones eran muy claros, muy específicos, pero bueno, se decidió terminar con él justificando un mejor servicio cuando nosotros deberíamos de haberles solicitado que cumplan con las condiciones y los términos del mismo. Claro, y ahora ya lo habíamos comentado en otro programa aquí con Fernando. Chihuahua no se caracteriza por ser una ciudad que tenga crisis en cuanto a la recolección de basura. Habrá otras. Chihuahua se considera relativamente limpio entre los estándares. Entonces no era como que puta madre, tenemos que hacer algo, güey. Cancela todos los contratos porque tenemos que cambiar todo. No, 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 o sea, no había una urgencia porque, repito, no, no era un problema social y sin embargo lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues para hacer nuevas licitaciones y cobrar nuevos moches, o sea, antes de irnos, ¿no? El famoso año de Hidalgo. Y ahora, bueno, pues presenta esta planta de procesamiento de desechos, lo cual como tecnología en sí, que padre, bienvenido que podamos tener este tipo de avances en la ciudad de Chihuahua. Pero volvemos a lo mismo, cómo hacen las cosas. Ahora resulta que quien va a coordinar este nuevo proyecto es una empresa española no deudosa, de muy comprobada mala reputación. Y pues son los que, repito, son los que tienen el, a lo mejor no quiero comprometer a que el regidor lo diga, pero yo que soy muy o sicón si lo digo. Esas empresas son las que tienen el moche disponible, tienen liquidez para luego, luego, por adelantado, dar un moche generoso. Y que, pues, este, como por arte de magia, es la única empresa que licite o que compita de alguna manera, si es que no hay licitación, para adquirir este contrato. ¿Qué se comenta en cualquier lado? Que cualquier ciudadano, este, cualquier ciudadano puede buscar ahí, googlearlo a la empresa IDOM, IDOM, este, y va a encontrar una serie de, de artículos de diversas fuentes de información. De todo el mundo, no solamente mexicanas, en donde la empresa está siendo, está siendo señalada. ¿Qué se comenta dentro del cabildo? No ha habido la, la oportunidad, aún solamente, pues, nosotros al interior del, del, de la fracción edilicia de Morena. Lo hemos venido comentando, lo hemos venido analizando, estuvimos ahí, pues, señalando públicamente los, los actos y el historial que tiene, que tiene esta empresa. Esto, pues, sucedió después de la última sesión de cabildo, tenemos sesión de cabildo hasta la próxima semana, no hemos tenido comisión de hacienda. Entonces, pues, bueno, hay algunos cuestionamientos que, en su momento, pues, nosotros también deberemos, y estamos obligados, como regidores, y, y digo, siendo los ojos de la ciudadanía dentro del, del ayuntamiento, estaremos obligados, eh, a, a preguntar. Claro, claro, claro. Por supuesto. ¿Qué te parece si saludamos, un poco? Vamos a saludar, mis Amino. Pásanos saludos, a ver quién se acordó de nosotros. Mersol Gregorio. Saludos, camaradas. Ya me tenían con el pendiente de que no hubiera programa. Ánimo, a enfadar pañaguados, dice el tremendo Gregorio. Gracias, canijo, por acompañarnos. Ernestina Horta. Buenas tardes, saludos de Ciudad Juárez. Un abrazo a la frontera más fabulosa y bella del mundo. Gracias, Ernestina. Eh, Mar Gutiérrez, qué bueno que empezaron. Buenas tardes, saludos. Gracias, Mar. Gracias por acompañarnos siempre. Luis Carlos Delgado, ayer se cortó. ¿Cómo? ¿Quién se cortó, güey? La transmisión. Ruiz Lobo López. Toño Villarreal, saludos de los lobos. Gracias a los tremendos lobos que nos acompañan. Sandra Villa, me encanta su programa. Saludos de Ciudad Juárez. Un abrazo, Sandra. Gracias. Adriana Ráganes, buenas noches, licenciados. Pensé que no vendrían o lo secuestró la Marumoche y su gato Bonilla. Saludos. ¿Por qué, güey? ¿Qué empezamos muy tarde? ¿Qué? Sammy. Ya van como tres comentarios. Bueno, pues gracias por acompañarnos y esperarnos. Alfredo Salas, buenas tardes, Lix. Buenas tardes, mi querido Alfredo. Gracias, eh, por acompañarnos. Saludos, señores. ¿Cómo estaría eso del cobro de terapias a discapacitados? Dice, termino Sallara. Muy buen tema. Muy buen tema. Ruiz Lobo López, tomen la investigación del medicamento del INPE, que no hay medicamentos. Ya ves, nos cierran las puertas del palmore, dice Ruiz Lobo. Gracias por tu aportación. Aquí tenemos pendientes. Connie Casas, buenas tardes. Gracias, Connie. Buenas tardes para ti, Jorge Rodrigo. Digo, buenas tardes, Lix. Vamos por esas noticias verdaderas y desenmascarar a los mafiosos del poder. Perdón. Gracias, mi George. No es fácil tener programas o páginas de Facebook para decir la verdad. Gracias, Ruiz, por acompañarnos. Javier González. Manda un saludo al representante del club de Punto G. Listo para el bar donde pueda pasar una noche de Bohemia. Ay, jodido. Bueno, nomás. Cómo te rogué, cabrón. Qué bárbaro. Silvia González. Muelas, felicidades. Sobre todo bendiciones para ambos. Gracias, Silvia. Un abrazo, Víctor Manuel Llano. Excelente programa. Saludos, mis estimados. Que sigan tirando la ponzoña con todo. Dice el tremendo Víctor Manuel. Gracias. Norma Aguilar. ¿Qué pasó con los regidores? Ya que heritaron su viaje a Europa. Es buen tema, Norma. Y aquí tenemos a uno ahorita que nos platique. Oscar Thin. Saludos, señores, del Punto G de Gobierno, del Estado y Municipal. Gracias por enviarnos esos saludos, eh. Ya imagino qué tipo de saludos. Alejandro García. Hola, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Buenas tardes para ti. Carlos Enrique Álvarez se comunicó con nosotros. Estuvimos hablando con él sobre el tema del relleno sanitario. Dice Ruiz, gracias. Reiteramos los lobos con ustedes. Mándenos saludos a los lobos del sitio Villa y Colón de la Policía Municipal. Saludos a nuestros elementos que arriesgan todos los días su integridad y su vida por Chihuahua. Yo sigo a los lobos en el TikTok. Sí, sí. Muy buenos TikTok, sube, ¿eh? Sí, me entero de algunas cosas que hay, canijos. Sí, trae muy buena información. Qué atrevidos. Ya vieron todo el desmadre que dejan después de pavimentar la tía. Residuos de material de pavimento. Dice Alejandro García. Lamentable. Lamentable. Gracias por informarnos. Saludos, mi Toño y toda la banda. Gracias, mi Jera. Un abrazo. Mándales los lobos al jefe Núñez Gil. Que tenga pronta recuperación. ¿Qué le pasó al jefe? Un abrazo y que esperemos que esté bien. Lick, dígame Pelele. Gracias. Muchas gracias. Él solito, ¿ah? Se puso. La pintura de todo lo que andan pintando hasta las banquetas. Investiguen cuántos millones se han gastado. Es una millonada. Gracias a Raimundo Ortega. Gracias por tu aportación. Si no hay empresas postulantes, es que las bases de la licitación están dirigidas. Y los proveedos saben y no quieren. Y no quieren perder el tiempo. Y no quieren perder el tiempo. Dice Jan de Santana. Gracias por tu aportación inicial. Tal cual pasó el tema de las luminarias, ¿no? Sí, claro. Ah, ya le va a entrar a este. Saludos, Toño. Tienen la bendita ponza. Añadez el tremendo Seba Cordep. Gracias. No fue el Fer y hasta bien vestido. Saludos, mi querido Seba. Luis Armando de Oaxaca. Excelente invitado. Saludos. Gracias, Luis Armando. Y Brisco Sánchez. Saludos. Nos manda también. Gracias, Francisco. Eran Gonzalo, manda una pregunta al regidor. Si ellos, Morena, ganaran el municipio, ¿seguiría con las malicitaciones sabiendo que son qué? Que son no legales. Que son no legales. Ahorita nos contesta el regidor. Javier, gracias por tu pregunta. Saludos al regidor, dice la tremendísima Blanquis Amador. Gracias. Y bueno, les agradecemos a todas, a todos sus comentarios, aportaciones, sus mentales de madre. Todo lo que usted quiera comentar. Ya sabe que aquí tiene la libertad de hacerlo. Si no tenemos la oportunidad de mencionarles el micrófono, aquí el buen Sammy Cienloa tendrá a bien pasar sus mensajes al aire. Y nosotros nos vamos rapidísimo. Un breve corte. Tenemos que vender, pero regresamos. Reparación de celulares sin mentiras. Somos expertos en iPhone. Ya no vaya con los cambia piezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué, Neri Santos, 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso. De Axel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Xochila Costa y quiero invitarlos todos los miércoles por Red Knot. Aquí en el estado de Chihuahua a las 7 de la tarde en punto. Tienen una cita conmigo todos los miércoles. Acuérdense, a Capturen en el Facebook a Red Knot siempre los miércoles a las 7 de la tarde. Todos los miércoles a las 8 de la noche no te pierdas el programa de Bohemia que tengo por Red Knot, Chihuahua con mi amiga Claudia Córdoba. Claro que sí, Alma, donde tenemos artistas, homenajeados e invitados especiales. No te lo puedes perder. ¿Qué están haciendo? ¿Me están dejando fuera? Ay, Toño también. Nos vemos en de Bohemia. Nos pide Red Knot, Chihuahua que les digamos que estamos de martes a jueves de 2 a 3 de la tarde por esa página. Pero pues le digo que no nos vea. No, no, no nos vea. Aquí no va a tener nada positivo, nada constructivo. Cámbiale. ¿A dónde? Mejor váyase con Juan Enrique López Aguirre. ¡Ándale! Ahí se hablan bien de Marolandia. ¡Ándale! ¡Puro amor! Hemos construido una sólida estructura, respaldada en más de un millón de seguidores. Conoce nuestros servicios. Noticias, redes, publicidad, imagen, posicionamiento, estrategias de información y más. Red Knot Chihuahua está cubierto. Y ya estamos de regreso aquí para seguir platicando con el regidor Eliel García. Mira, aquí están algunas personas que te siguen saludando. Me han llegado también por WhatsApp. Dicen que muy buen invitado, muy buen co-conductor. Oye, que yo creo que la raza de invitar a... Ha de extrañar a Fer, porque mi voz es un poco más tranquilona. Y Fer, yo creo que explota. ¿Cómo lo aguantan? Sí, es hiperactivo el programa. La risa, fíjate que a veces están, alguien, escucho que está viendo el noticiero o el programa, y lo identifico luego con la risa de Fer, aunque lo tenga en un volumen muy bajo, como para que nada más estés de estar escuchando quien lo está viendo. Pero la risa de Fer es totalmente detectable a lo largo. Sí, hay gente que pregunta si así se pone con el programa, se emociona. No, o sea, es su personalidad. Es un tipo con mucha energía, muy hiperactivo. Y la carcajada le sale muy fácil y muy fuerte. Un saludo, un abrazo a Fer. Por ahí está, está atendiendo un tema familiar. Un abrazo a mi Fer y, por supuesto, a Ana, su señora madre. Un abrazo. Y a mañana pasado lo tendrán por aquí. Ojalá y no, güey. Ojalá y no, güey. Mira, sí se ríe muy bonito, pero ya estoy sordo yo de este lado, güey. Y entonces... ¿Pero con los audífonos no te hacen un paro? No, con ese cabrón no. Oye, lo peor es que todavía se queja a veces. Sammy, pues subele el micrófono y la chingada. Como si necesitara micrófono el cabrón. Me escuchó muy bajito. Con uno la arman, ¿eh? Digo, el de este lado, mejor aquí déjenselo de adorno, pero apáguenlo. Sí, güey, neta. Oye, pues le agradecemos al regidor que esté con nosotros. Sigamos comentando temas municipales. Obviamente, no porque extrañemos o queramos mucho a nuestro amigo Bonilla nada más. Sino porque, pues obviamente, la competencia y la función de él y él... Oye, ¿aquí él quién es? Es Fer. No, eres tú. Y este es Fer. Se supone. Ok. Vamos a mandarte... Vamos a mandar a hacer el tuyo también. Ok, perfecto. ¿Cómo ves? Falta que... O qué otro personaje pudiéramos poner aquí. Sugiere. Una piñata, una botarga. Una botarga es buena idea. Una botarga. No te creas porque se usó como apodo ya a la señora Xochitl. Y la verdad... Yo no lo dije por ella. No, 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 yo sé que... No, sí lo dijiste por ella, güey, pero no se lo dijiste a ella. No se lo dijiste a ella. ¿Qué es a lo que voy? No, no le gustaría el respeto a nadie. O sea, a mí me da risa que le tengan ese apodo, pero la verdad es que, como tú bien dices, pues yo no me sentiría como estar diciendo a alguien botarga. Así que... Digo, a mi cabecita le han faltado mucho el respeto, pero no. No, no mames. Totalmente. Y a su familia y a todo el mundo. Solo fue una ocurrencia que se veía bien aquí, de adorno. Oye, quería comentar contigo, porque últimamente las agencias de publicidad, que antes eran medios de comunicación y ahora se convirtieron en agencias de publicidad, los de Chihuahua, han estado sacando cinco o seis notas, o bueno, más bien durante dos semanas han estado sacando si no una diaria, casi diaria, anunciando el nuevo, el proyecto al futuro, muy futuro, este, Vialidad, Poniente 5, que para no variar le quieren poner Luisa Chálvarez. Obviamente todavía está, todavía ni siquiera está el proyecto ejecutivo, o sea, todavía ni siquiera hacen los chingados planos. Sí. Este, todavía no hay una certeza ni siquiera, perdón, de costos ni nada. Lo habíamos comentado y nos cagábamos de la risa porque todavía tienen que hacer una obra previa para poder conectar ese, ese muy futuro, este periférico, que se supone que va a ser paralelo al periférico de la juventud y, sin embargo, algunas fuentes de información, como Tiempo, la noticia digital, lo están publicando a diario, las maquetas y los renders digitales de cómo quedaría. Digo, no nos presentaron ni el proyecto ejecutivo de esta planta recicladora, que se presume, ¿verdad? No, no. De eso no tenemos conocimiento, al menos en Cabildo, solamente lo que se escucha en medios de comunicación, que aunque siempre lo hemos dicho, lo hemos señalado muchas veces o muchas de las ocasiones, nos enteramos anticipadamente por medios de comunicación, o sea, siempre lo saben algunos medios de comunicación afines, primero que nosotros, dentro del ayuntamiento, preguntamos y sí, resulta que de pronto nos llegan los asuntos o los temas a las comisiones para aprobarse de extrema urgencia porque, de cierta forma, si no se aprueban este tipo de proyectos, se va a colapsar el sistema de recolección de basura, el sistema de alumbrado público, el sistema de seguridad pública municipal y demás. Entonces, pues sí, yo creo que debemos de estar los regidores y regidoras más atentos siempre de los medios de comunicación porque parece que es la vía no oficial, pero donde siempre nos enteramos de primera mano. Sí, ¿no? Y como dices, si no les llegó el proyecto de esto, pues menos les va a llegar el proyecto de un periférico, de un boulevard muy a futuro. Fíjate, qué interesante lo que comentas, porque miren, les voy a recordar a la gente que amablemente nos acompaña, aquí se me cayó, ¿se les cayó a ustedes? ¿Qué? ¿El video? ¿El sistema? ¿No? ¿Si estamos al aire? La transmisión. Excelente, bueno, entonces qué bueno que nomás fui yo, pinche, este proveedor de internet que tengo chafa, ¿verdad? Oye, les decía, para recordarles a la gente que amablemente nos acompaña, la máxima autoridad en un municipio, en nuestro país, es el ayuntamiento. Claro. No es el presidente municipal. Entonces, sí resulta grave que las reuniones del ayuntamiento, que entiendes el preyuntamiento presidente, regidores que enteran el cabildo y el síndico, que el síndico tiene otras restricciones, ¿verdad? Para unas cosas tiene voz, pero no voto, en fin. O sea, la figura del síndico es distinta, pero bueno, también pertenece al ayuntamiento. Entonces, eso es lo que les quería recordar. La máxima autoridad aquí en Chihuahua son estas personas, es el cabildo, es la junta, es la reunión, por eso se llama ayuntamiento, no es una reunión entre regidores, presidente y en este caso también síndico. No es el presidente municipal. ¿Cómo es posible que a la máxima autoridad, aunque sean minorías, son parte de la máxima autoridad, no les informen los funcionarios, que son menores que un regidor, o sea, los directores, les informen de los proyectos prioritarios de la presencia municipal y que se tengan que enterar por medios de comunicación pagados y afines, es increíble. Pero bueno, comentaba, está el tiempo haciéndole el caldo gordo a Marco Bonilla, por eso, porque busca la reelección y está, anuncie y anuncie y anuncie un periférico que no está próximo, que no está ni siquiera, deja tu acuerdo, ni siquiera a mediano plazo, que todavía no hay nada, absolutamente nada, y están vendiendo humo. Y mucha gente pensará, este, bueno, pues a lo mejor lo van a empezar, pero este, lo que ellos quieren es anticiparse sobre los terrenos, la plusvalía, etcétera, etcétera, el negocio que siempre hacen con CTU y con otras personas. Y yo les diría, no sean mal pensados. Claro. Ellos no se manejan así. No, mira, que yo diría que primero, yo creo que debería determinar, pero las obras que prometió en campaña, digo, hasta ahorita, hasta este momento que lo dijimos también, lo manifestamos en medios de comunicación, lo hicimos público, no ha habido, este que ya es el tercer año, no ha habido una sola obra emblemática terminada, que ya, que en esta mesa ya, yo vi una entrevista, estuvo el compañero Marco, Marco Quesada, que el cual él estuvo dando a conocer cuáles fueron las obras que en el primer año, este, se realizaron dentro de su gobierno, de Juan Blanco, si no me equivoco, de Garfio y de algunos otros alcaldes municipales. Boruel, no se diga, Patricio. Exactamente, este alcalde, yo creo que es el que mayor presupuesto, que históricamente es el que mayor presupuesto ha tenido para operar, para crear y para mantener en óptimas condiciones este municipio y no ha habido ni una sola obra terminada. Se inauguró el paso superior allá en Fuentes Mares, pero falta aún, hay un caos vial porque, bueno, la obra todavía no se termina, digo, hay obras inauguradas a medias, no ha habido una sola, el proyecto insignia que es el relleno sanitario por la mala, el mal tacto político, como tú lo comentaste en su momento, nunca lo cabildearon con nosotros, nunca nos dieron ningún tipo de información, ya hasta después que se aprobó el proyecto y bueno, ahí lo andaban diciendo en medios de comunicación que nosotros, los regidores de Morena, estábamos en contra de un proyecto que va a beneficiar a la ciudadanía. No, nosotros queríamos y solicitábamos la información completa de los montos, de los gastos, del proyecto ejecutivo, del por qué el Mápula, cuál había sido la terna de terrenos que se habían visto para la elaboración del mismo proyecto y nada, en su momento nos dieron, nosotros lo tuvimos que investigar por otras fuentes, por otras vías y bueno, ahí está el proyecto insignia, al final del día no sé si esta planta recicladora termine antes de septiembre, que es cuando caduca ya esta presente administración y bueno, el hecho de estar haciendo públicas obras que, pues quién sabe si se vayan a realizar o no, pues es venderles humo, precisamente como tú lo dices, a la ciudadanía para que nuevamente les den la confianza a personas que sabemos y que ya confirmamos que no saben ni sirven para gobernar. No, 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 o sea, es muy claro y lo hemos repetido varias veces, una sola obra emblemática también había presumido el polideportivo Huizache Álvarez, pues ahí andan este malabareando en que no, que andamos en el 40%, ahora en el 50%, ahora en el 45% del segundo tiempo y la fuentes mares, el relleno ya se les cayó, en fin, y ahora están presumiendo un otro, este periférico que lo van a llamar así, este también Luis H. Álvarez, pero les repito cuál es la verdadera, la verdadera intención, pues miren, fíjense nada más, fíjense nada más, tiempo de escar las intenciones de Marco Bonilla y ya están diciendo cómo serán las casas y las residencias del Poniente 5, hazme el favor, güey, o sea, no hay, no hay ni siquiera el proyecto del Boulevard Poniente 5, pero ya están los proyectos de las residencias, hazme, hazme el favor, a ver, quedó muy. Y va a ser AIDOM, la empresa que. No lo dudes, carón, a ver, quedó muy. Sí, quedó fuera de foco, carnal, a ver si lo puedes acomodar un poquito, mira, dice, con la creación del, ahí son las casas y residenciales por la Poniente 5, cuando exista, algún día si existe, ya están listos los proyectos de las casas, eh, con la creación de la Poniente 5, Boulevard Huizache Álvarez, que desahogará el tráfico al oeste del periférico de la juventud, también hay residenciales y casas en construcción hasta la zona, güey, no, es que neta, no tienen madre, no tienen vergüenza, avánzale, mi querido Sammy, él también llama a Boulevard Huizache Álvarez, la nueva vialidad, 10 carriles, 5 en cada sentido, más al oeste, cruzando la ciudad de Chihuahua o el norte a sur, puedes conectar la carretera Juárez con la carretera Cuauhtémoc, que está ahora hasta el oeste del periférico de la juventud, por donde actualmente hay varios colonias en sectores como Valle Escondido, Rolís, Rejón, pero además habrá nuevos fraccionamientos o residenciales, se frotan las manos los elías, algunos ya en construcción y otros en fase de desarrollo, pero ya autorizados, este, para eso sí son muy rápidos, para autorizar nuevos, oye, y siguen autorizando fraccionamientos en el actual relleno sanitario, no, hazme el favor, hazme el tremendo favor, el actual relleno, se supone que van a ser una segunda celda, ha habido este, ha habido fraccionamientos relativamente nuevos un año y medio, o hace un año, y siguen desarrollándose por allá, la construcción de la ponente cinco empezaría a finales de dos mil y cuatro veinticinco, de acuerdo con información de autoridades municipales, o sea, güey, también esto es grave, no, o sea, independientemente que exista la figura de la reelección, o de que las encuestas te favorezcan por una posible reelección, no puedes estar haciendo planes para tú hacer cosas en dos mil veinticinco, esto es, pero esto definitivamente es proselitismo. Totalmente, güey. Propaganda política. Exactamente, güey, están haciendo promesas de campaña, güey. Sí, claro. ¿Dónde están los nuevos residenciales? Recientemente, gobierno del Estado público. Que no dicho de la voz del alcalde, bueno, no cae, a lo mejor, cuidan muy bien la. Las formas. Las formas para, para no caer en una, en un tema legal, ¿no? Cabrón, si le rascamos poquito las declaraciones, te aseguro que algo dijo, algo dijo, el micrófono ya sabes que no se le da. Dice, eh, planeación urbana en el municipio de Chúa para construir laderas del rejón, un fraccionamiento al oeste de la presa. El rejón que estará cerca de la futura Poniente 5. El estudio muestra que la de rejón estará pegada cuando es el rejón. Fíjate, ya, tenemos un condesa rejón. También para que se oiga muy CDMX, ¿no? O sea, no, no mames, güey. Este, si quieres ya con eso, mis amigos, nomás quería mostrarles, si quieren ustedes googlear esta, esta nota, donde ya se frotan las manos los desarrolladores, eh, para, este, seguir, seguir y seguir, eh, chingando incluso a costa de los cerros, a veces los cerros de Chihuahua, eh, todavía ni siquiera hay absolutamente nada más que anuncios y puro humo de, de este nuevo boulevard y ya se andan frotando las manos. ¿Tienes otra nota por ahí, mis ami? Este, rapidísimo porque se nos está acabando el tiempo, hombre. Fíjense, así captó desde Torre Ascenso detonaciones de constructora, usando explosivos, este, en, en, pues, en los cerros o cerca de ellos. Obviamente, eh, donde está la piedra más dura es cuando se necesita y, y, y es generalmente donde están los cerros. Siguen desmadrando, este, el ecosistema de, de Chihuahua. Eh, por supuesto que es válido, o sea, todas estas obras, ¿verdad? Pues cuando se hizo el ferrocarril en la sierra, pues tuvo que haber detonaciones. Cuando se hizo ahora el Tren Maya, pues tiene que haber, este, obra que, digo, tiene que haber, este, cosas que, que, que te permitan perforar cierta roca pesada. Pero lo que queremos, este, no, o sea, no estamos en contra, miren, ahí está el video. No estamos, este, criticando el desarrollo de Chihuahua. Lo que estamos criticando es que ha sido muy voraz, güey. Sin, sin, ya, ya deja tú sin, sin moral o sin ética. Sin siquiera una, un respeto por la planeación urbana y un crecimiento, este, realmente controlado. ¿No crees, regidor? Sí, es correcto y lo hemos, y también, bueno, digo, lo hemos manifestado y lo hemos dicho y, este, dentro de las comisiones, por ahí está mi, mi compañera América Mayagoytia en la Comisión de Desarrollo Urbano, en donde ella ha, ha estado muy pendiente de, de este tema, del tema del, de, de las desarrolladoras. Pero hay, hay algunos, algunas fraccionamientos, algunas, este, colonias que fueron aprobadas ya en la administración pasada y que, pues, ahorita se están desarrollando. Definitivamente, creo que sí necesitamos ver por la mejoría o la adecuación de un reglamento para las desarrolladoras que, que, que son. Es el que se toma en cuenta dentro de la Comisión de Desarrollo, del Desarrollo Urbano. Es en gobernación en donde se tendría que hacer, se tendrían que hacer estas reformas. Ninguno de los tres regidores estamos dentro de esta, de esta comisión. Yo, particularmente, en una de las primeras sesiones de Cabildo, al inicio de esta administración, presenté una reforma en donde se protegieran las áreas naturales y, no solamente por la federación, sino que también, pues, el municipio tuviera esa, esa facultad. El alcalde se comprometió y que era definitivamente algo muy necesario para que las desarrolladoras, pues, tuvieran ahí un freno, ¿no? Porque, pues, de pronto cumplen con todos los requisitos que se les solicita y, y bueno, pues, legalmente pueden desarrollar estas, estas fraccionamientos en, en este tipo de, de lugares, en estas áreas naturales. Entonces, él se comprometió que esta reforma iba a solicitar a la Comisión de Gobernación para que hubiera esta mejoría y, bueno, hasta el momento, pues, no, no se ha podido dar. Creo que quedó solamente en la promesa, lo, se lo volví a recordar después de, de algunos meses y demás, y así había habido algunas, algunas cosas de algunas situaciones y, bueno, pero bueno. No, ni hablar, bueno, pues, agradecemos este regidor. El El García, muchas gracias por acompañarnos. No, un honor, muy, un, y muchísimas gracias por la invitación y, pues, aquí vamos a estar. ¿Regresas? Claro que sí. Yo, yo me encargo de que Fernando no vuelva. Ok, sale. Bueno, pues, después de tener al regidor El García y tener mucha, mucha, mucha información y pensar que ya mañana es jueves y toca, yo no sé ustedes, pero yo me voy de aquí sumamente extasiado. Gracias, buena tarde. Gracias.